La confianza y vamos a estar atentos también cuando nos reporten que ya se arregló, se solucionó esta situación que por supuesto causa preocupación. Pero cambiamos radicalmente de tema porque en el día también les enseñamos a alimentarse sano, a comer bien y es lo que ahora todos queremos, ¿cierto? Estamos con Alexandra Márquez, nutricionista. Alexandra, gracias por estar con nosotros. ¿Y quién es la estrella de hoy? A ver, por favor. Gracias por la invitación. Hoy día la estrella es la chía. La chía. Tiene múltiples beneficios. Entre ellos es saciedad. Las personas que quieren controlar los piqueos, los antojos del día a día, un vaso de agua o yogur con chía nos va a ayudar a calmar esos antojos. Ah, no te puedo creer. O sea que también te causa saciedad, que es importantísimo, por ejemplo, cuando queremos seguir comiendo y comiendo y comiendo y no paramos. Entonces nos recomiendas ahí, es un vaso como lo tenemos aquí, ahí está la chía y acá tienen, miren, el vaso. ¿Y cuánto tiene esto de chía? ¿Una cuchara? Esta tiene una cucharada, pero se recomienda, depende de la persona, de una o dos cucharadas y se recomienda dejar reposando la noche anterior o por lo menos cuatro horas para tener un efecto mucho más saciante. ¿Y lo bebes con todo? Con todo. O sea, porque yo veo y digo, ay, voy a poder pasar con todo. Sí, parece como si fuera una mazamorra y por eso causa llenura. Ah, cuatro horas entonces reposando. ¿Y por qué depende de la persona? Porque si son menos de 16 años es solamente una cucharada y si somos mayores ya solamente dos hasta tres cucharadas, pero no más es mejor. ¿Ya? Porque hay personas que dicen, ya, esto me va a llenar, voy a comer más, pero si tomamos mucho más de tres cucharadas va a haber estreñimiento, podría haber diarreas, distensión. Ah, buen dato. Más mejor. O sea, se puede tomar así o también con un juguito. En este caso, por ejemplo, ¿qué es? Ese es el jugo de fresa con piña. Ridiculo. Ah, mira, Lucho. Y ahí está, ¿este es una cucharada? Ajá, es una cucharada. Una. Este es como para un menor, como tú has dicho. Sí. Pero para nosotros ya tendría que ser un poquito más contundente. Dos. Dos. ¿No? Porque máximo tres. Máximo tres. Igual considerar, ¿no?, que la chía hay que tenerla presente, que es mejor dejarnos remojarla. Y hay dos presentaciones. Ajá. Entera, como lo vemos acá, pero también seguro la han visto en forma molida. Sí. La diferencia está que en la parte molida, la chía en su interior tiene omega-3. Ajá. Y este omega-3 se encuentra dentro y solamente lo podemos utilizar cuando está pulverizada la chía. Y es chiquitito, ¿no? ¡Venga! ¿Qué tal potencia que tienen nuestros productos? ¿Y por qué tenemos plátanos acá, cuéntanos, Alexandra? Porque tiene el efecto, como dije, saciante, ayuda a aportar lo que son minerales. Y en todo caso, también se complementa con una buena dosis de fruta en el día a día. Lo adecuado es acompañar la chía con fruta y agua. ¿Por qué? Porque la chía, como verán, se hidrata y eso ocasiona lo mismo dentro del cuerpo. Claro. Si una persona no toma agua, se estrella. Pero, por ejemplo, a ver, como para que quede más claro, una persona... Nosotros nos levantamos recién ya. ¿Cuál es la porción, la proporción que tenemos que tomar aproximadamente? Dos cucharadas en el día. Puede ser con agua, puede ser en jugo o puede ser en yogur. O en yogur también. También. Y aparte lo complementamos con una frutita. Claro, con una fruta. No. O sea, si fuera con agua o yogur, con una fruta queda perfecto. Pero si fuera ya en jugo, ya sería así siempre. Alexandra, para cerrar, cuéntanos los beneficios de consumir chía. ¿Qué aporta nuestro organismo? Hace que, por ejemplo, bajemos el colesterol, el triglicérido, la glucosa. Hace que todas las personas estemos mucho mejores. Y como dije, aporta omega también, omega 3, que hace que el cuerpo, el corazón, trabaje mucho mejor. Perfecto, Alexandra. Muchísimas gracias, como siempre, por traernos salud aquí y buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra. Y vamos a seguir.